Hizo silencio un barajo en el pago do reguero porque ha muerto un tropillero y el dolor es como un taco hombre criollo de trabajo amigo y padre ejemplar Dios lo mandó a llamar cosa que tiene la vida fue muy dura su partida porque era un gaucho sin paz emplumaron sus pichones cada uno en su camino e irán buscando un destino honrando las tradiciones sol la mayor con canciones y sus milongas sureras ha salido Guitarrera y Giovanni el más chiquito jineteando un caballito muestra su sangre campera a su memoria enaltece la menor de las muchachas que anda de rastra y bombachas como su honor lo merece a su madre enorgullece con ese perfil campero porque ha elegido el sendero de tropillera argentina y a embosalado la madrina pa' cumplir su derrotero la madrina o vera rosada nueve picazos o veros o el legado del tropillero que partió de su morada hoy anda su caballada entre llanuras y cerros y a este ideal me aferro desvirando mi emoción que hoy late su corazón en el tanir del cencerro María del mar la paisana bien campera donde cuadre quien ha heredado de su padre esa pasión soberana tropillera que engalana la tradición conatino su tropilla en el camino trae recuerdos cada día de los baldos de Lucía un tropillero argentino no 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 Amén.